de discutible historicidad, o sea, que bueno, está... Pero es verdad que es la sede del Parlamento Europeo, está el centro hidroalgico en Bruselas, es una especie de distrito federal, aquello de Bruselas cuando vas, la Ruy de la Loa, cuando pasas por allí y vas al parque aquel del cincuentenario, se llama, ¿no?, me parece. Y toda aquella zona es una zona que parece con una burocracia gigantesca, unos ministerios donde sale gente de todos los países y tal. A mí se me parece que aquello fue una anomalía, el que un país de la propia Unión Europea dara, como decía David, diera refugio y diera cobertura a aquello, como si fueran las Eicheles, me parecía, o Panamá, me parecía, desde el punto de vista político y jurídico, me parecía una anomalía total. Es verdad que ahora mismo, con esta decisión del Tribunal de Justicia Europeo, se da la razón a Llarena muy condicionada, porque ahora mismo estaban contentos, parece ser, el círculo del entorno de Puigdemont y el círculo jurídico de abogados defensores, Boye y tal, de ese equipo que tiene, estaban contentos porque no caben dictar más euroórdenes, porque es verdad que además tampoco cabe recurso, con lo cual ya se cierra ese circuito, porque parece que dicen ellos, según ellos, su criterio jurídico y político, ya no van a decidir los jueces europeos, con lo cual ahí se van cerrando cosas. Y es verdad que además, Llarena, tenemos que recordar, y eso, David, tú me quitas la razón si no la tengo, porque yo soy periodista, no soy abogado como tú, pero es verdad que Puigdemont dijo que no volvería esposado ni rendido a los jueces españoles, cosa que es posible que ya, después de esta sentencia, sea verdad. Y que además, Llarena, tenemos que recordar, que le retiró el delito de sedición, con lo cual queda mucho más light todo lo que se le puede extraditar y juzgar, aunque no el de malversación, que sería lo único, creo, según tú, si me corriges, lo único por lo que ya se lo puede juzgar... Y suficiente. Y suficiente, va a decir, oiga, usted venga para acá. Pero ¿vendría esposado o no vendría esposado? Esa es la cosa. Y luego, yo creo que hay una clave política, que a mí ya eso ya me saca del tema jurídico, y yo no entro más en esos temas porque no es mi área, sí me parece que está muy en clave política. Creo que vienen las elecciones municipales y autonómicas, creo que Puigdemont puede ser una especie como el CID, que llega con un cartel ahí como sujeto atado a un caballo con una madera y unas cuerdas detrás. Y creo que eso a algunos le van a intentar sacar punta, a pesar de que estamos viendo que los círculos más independentistas y más zorrocotrocos de esa izquierda independentista catalana y republicana, que hay muchos partidos y muchas facciones, sí tienen un discurso moderado. Ese discurso moderado, lo que intenta es atrapar ese voto conservador, ese voto de la derecha burguesa y tal, que ahora mismo Esquerra Republicana parece que es la que lo puede coger. Por eso hubo ese distanciamiento y yo creo que ahí hay una clave política que también hay que hacer la lectura.